Música Hola, bienvenido a otro medio mixto Feliz Año Nuevo Este es el primer video del año De José Mariel Los medios mixtos Este medio mixto es el del mes de Diciembre, el mes de la Navidad Recopilamos varios videos Aquellos que no saben que son medios mixtos Que están viendo este video, fue la primera vez Medios mixtos son Mini blocks que yo hago Durante los meses Que pues no los pongo Yo no pongo blocks diarios Pues yo los recopilo todo lo que hago Y los pongo en cada fin de mes A veces cuando no los pongo en el mes Que es, pero mezclo con el mes siguiente Y se vuelve un mega medio mixto Este, como el mes anterior Que mezclé noviembre Y octubre yo creo que era Y wow Pues este mes pues obviamente pues Navidad Tenemos los videos de Navidad Este, algunas actividades que hicimos juntos en familia Con mi chiquillo Pues aquí les dejo Un medio mixto del mes de Diciembre Estamos aquí de paseo Pueblita de Mariana de Alta Teodlástica Como aquí Casa Blanca de San Juan Uno para una capilla O una pequeña Un moratorio Porque ellos trajeron todas Toda su religión satílica de Europa Así que necesitamos un espacio para hacer regalias Para que se manifiestan Para que se manifiestan Muy bien Y el último baño de Diciembre Es Lupa El primer gobernador Mira que acto Estamos en el museo De la UPR de Cayín El museo donde María Quiñones Mi esposa Trabaja De su oficina Y aquí estamos en su exhibición De Entre líneas La monfa De Y dibujos contemporáneos Y aquí están también Los chiquillos Acompañándonos Y viendo sus videos de Piccolo Mundo En YouTube Ellos se entretienen Viendo sus aberturas Dentro de una manera De En nuestra parte De De En tu Pero También pues La ropa Si Se siente La ropa Una ropa Que se Tiene que Poder Para Que En tu Una ropa Que No Ni No Ni 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 Una fotito con usted, con Maestro Martínez. Y yo que estoy en el abuelaje. Está en el abuelaje. Y ella por estar ahí, una foto rápido. Ahí voy. ¡Eh! Mira Mariana, la bola. ¡Eh! ¡Eh! Jejròax. Sí, yo qué estoy haciendo. Sí, él te ha fallsado. Vamos a ir a temporada 5. Easy. Subo... No, no, no! una poluncita y trata de que los colores sean diferentes se para la boca voy a ir tengo que poner la blanca y 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 detrayendo la comida de parte del asalto palurdo de si paco hablara que están aquí en la yupuy de de río piedra y 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